¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Diez a trece! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vaya alegría! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! Está bien. ¡Ah! Últimos vamos a ver. ¡Vamos, vamos! ¡Hasta el final! ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Chico!